qué tal chicos estaba aquí haciendo unas pruebas con la cámara réflex porque bueno estaba pensando en comprarme una webcam con un poquito más de definición que la que trae el portátil que ya os habréis dado cuenta no habéis dicho nada ninguno pero imagino que los directos pues ya os habéis fijado que tiene una calidad bastante pobre por así decirlo el portátil ya tiene unos cuantos años entonces en vez de comprarme una cámara una webcam nueva he pensado podría probar a conectar la canon que uso para astrofotografía al ordenador y efectivamente encontré una utilidad que se llama canon webcam utility la he instalado en el portátil lo he conectado vía usb y el programa de captura pues la está reconociendo muy bien ya habéis visto entonces creo que al final no voy a comprar webcam lo que se ha comprado ha sido esto de aquí vale que es una batería falsa vale para la canon entonces esta batería falsa la conectas a la cámara tengo ahora que acostumbrarme a mirar ahí arriba que antes miraba aquí a la cámara del portátil ahora tengo que mirar un poquito más arriba pues lo que os digo esto lo conectas pones el conector no sea con forma de batería a la canon y esto se conecta usb tendría que ser a una batería externa porque tiene que dar como mínimo bueno como mínimo te recomiendan en tres amperios entonces yo he cogido un adaptador de un cargador de teléfono vamos los que tenemos en para cargar los móviles en casa y lo conecta a la red y funciona bastante bien no creo que funcionara conectado a un puerto usb del ordenador porque no tiene el amperaje suficiente supongo no lo he probado pero yo creo que no no va a funcionar pero sí que se puede conectar por ejemplo a una batería externa entonces por ejemplo para campo para utilizar en el campo la star adventure y la canon pues me vendría muy bien porque tengo la batería la litio nite tiene una tiene dos salidas usb de 3 amperios con lo cual me sobraría todavía una salida para alimentar otro dispositivo pero vamos tengo en esa batería salida para conectar la canon toda la noche y tengo además la salida para conectar a la star adventure así que pues nada dos pájaros de un tiro es bastante económico me ha costado 23 euros solo vale y funciona bastante bien ya os digo tengo la canon 600d y está funcionando bastante bien así que yo creo que a partir de ahora los directos los haré con esta cámara con la 600d y así la amortizó mucho más una cámara que compré hace ya algunos años de segunda mano me salió bastante barata bastante económica la uso en fotografía convencional en nuestra fotografía y bueno pues ahora como webcam así que más amortizada yo creo que no puede estar en fin chicos pues nada solamente eso era para comentaros este apaño que espero que se note la calidad de los vídeos y nada más espero que os haya resultado interesante también por si tenéis alguno cámaras canon para hacer astrofoto pues que esta solución está da mi da mi batería o fake battery que podéis encontrar por ahí en a través de internet o en vuestras tiendas de confianza pues funcionan muy bien y os evitan el tener que utilizar las baterías recargables de la canon que bueno cuando se agotan en medio de la sesión siempre es un fastidio tener que estar desmontando la cámara ya pierdes el enfoque a lo mejor o incluso si tienes la cámara sobre la montura pues pierdes la alineación a la polar y cosas así se suelen acabar las baterías en el momento más inoportuno así que una solución de este tipo pues nos hace el apaño no funciona durante toda la noche porque con la capacidad que tienen estas baterías que utilizamos pues los tenemos para toda la noche sin ningún tipo de problema bueno pues nada chicos esto era todo nos vemos en el próximo vídeo vale no os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos y os interesa el contenido del canal y de darle el like al vídeo si este consejillo os ha parecido muy interesante venga hasta la próxima chao chao